En el escenario del secreto seguimos, porque esto es una pasión, porque esto es un estilo de danza. Vamos a revivir todo esto a través de la agencia de noticias Punto Cero, ya sea en su versión digital o en sus ediciones gráficas. Amigos, ya la disfrutamos con la orquesta oriental style, son de José C. Paz, y ya están en el escenario para todos ustedes, el ballet, Amaní, Sarín y una fusión árabe-flamenco. ¡El aplauso para ellas! ¡Vamos, chicas! Una noche ya se pasa con mucha alegría. Tengo la playa, todo el mundo va a cantar, cogimos la guitarra y la gente escuchaba, sin ver que viajaba hacia otro lugar. ¡Vamos, chicas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Más fuerte! Señoras y señores, estamos en esta segunda parte de esta primera edición de Pasión y Estilo. La estamos pasando bárbaro. Ojalá que se repita. Recuerden que para el 18 de agosto tendríamos la segunda edición de Pasión y Estilo. ¡Gracias! ¡Gracias!